Shannick en fórmula, con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo, ya es fin de semana, estoy feliz porque tenemos nada más y nada menos aquí entre nosotros como invitado. Bueno, primero voy a presentar a mi conductor Emilio Morales, ¿Cómo estás Emilito? Feliz de que ya es fin de semana. Y tenemos con nosotros a Odín Dupeirón, este gran escritor, actor, ha escrito libros, ha hecho obras de teatro fantásticas, pero una que lo ha marcado mucho se llama Adivis. Y precisamente hoy Odín Dupeirón nos va a hablar porque va hoy a las ocho de la noche, vamos a tener vía etiquette, puedes ver a vivir, pero bajo el microscopio. ¿Qué es eso? Odín Dupeirón. Hola. Muchas gracias, muchas gracias, Shannick. Me da gusto verte, te veo bien. ¿Cómo te ha sentado este encierro y la pandemia? ¿Vas bien? Bien, gracias, mi amor, y me encanta tenerte, me encanta tu filosofía, y quiero que me, para aquellos que no han tenido el privilegio de vivir, de ver a vivir en vivo, que lo pueden ver hoy a las ocho de la noche, eh, vía etiquette, dinos un poco, qué es a vivir, qué es a vivir bajo el microscopio. Te cuento, la gente, la gente me ha pedido mucho, este es un proyecto que tenía yo desde antes de la pandemia, que quería hacerlo porque hay mucha gente que no ha podido ver la obra porque vive fuera de México o en lugares donde me es difícil ir, ¿no? Hay una vez, una vez me escribieron de África, un grupo, una comunidad latina que se pudiera dar función, y dije, África, déjeme, me vacuno, ¿no? O sea, dice, ¿cómo voy a llegar a África? ¡Qué mola! Exacto. Entonces, este, estaba placiéndose, hice este plan, ahora que llegó la pandemia, por un momento justo para decir, de una vez. Entonces grabamos, son pequeños capítulos de, se llama Vivir bajo el microscopio, porque si bien no llevo la obra en línea, y ahora tampoco en pandemia lo hice, hoy es una obra muy complicada, a mí me gusta que mis cosas, igual te pueden gustar o no, pero para mí tienen que estar bien hechas, y para mí tienen que estar bien presentadas, y para lo que a mí me gusta, y bajo mis, 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 mis procesos de calidad. Adaptar a vivir es muy difícil, adaptar a vivir a línea es muy difícil, es muy difícil, es un monólogo, hago varios personajes, tiene mucho que ver la luz, la forma, la dirección. Entonces, no, nunca la quise hacer en línea. Lo que hice fue hacer este documental, y documental porque no habla de yo cuando llego al teatro, habla del trasfondo de la vivir, de lo profundo de la vivir, de los temas que manejan a vivir de manera profunda, de manera que si no has visto la obra, puedas disfrutar, pongo escenas de la vivir que grabé en el Auditorio Nacional cuando celebramos los 10 años, pongo escenas y luego voy diseccionando las escenas. Este se habla del abandono, cuando alguien se va de la casa, como es valiente el que se queda o el que se va en el divorcio, tal, o hablo del amor, o hablo de las relaciones sexuales, o hablo de las drogas, o hablo de la crisis económica, o hablo de encontrarte a ti mismo, de luchar por tu vida, de perdonar a tus padres. Voy hablando de los temas que hablo en vivir, pero de manera más profunda. Bueno, oye. Bueno, de cómo veo de Indú Perón precisamente, uno a uno, un poquito de estos temas. ¿Cómo ves tú el abandono? El abandono del padre o de la madre. ¿Tú fuiste abandonado por alguien o no? No lo fui abandonado como tal, no. Si mis papás se separaron, mi papá se fue, mi papá, mi mamá me agarró y se fue de la casa y dejó a mi papá. Pero para mí, el que se fue fue mi papá, porque fue el que desapareció. Entonces, sí, tuve abandono de padre, pero no fue un abandono terrible, fue nada más una separación. Pero sí creo yo, por ejemplo, en a vivir, a los primeros minutos de la obra, la mamá, te enteras que la mamá de Marciano, que es el personaje que hago, el personaje principal, se fue de la casa y lo abandonó. Y hubo mucho al principio cuestionamientos de por qué la mamá se fue, por qué no se lo llevó, qué irresponsable la madre. Y una cosa que hay un sesgo sobre si la madre se va, maldita, si el padre se va, bueno, pues el papá, ¿no? Exacto, de alguna manera normal. Entonces, cuando yo cuestioné esto hace 15 años, pues peor, ¿no? Entonces yo les decía, espérame, es que a veces es necesario, a veces, a veces te vas y a veces das explicaciones, te preparas para dar explicaciones a tus hijos, pero a veces es más valiente el que se va, no el que se quede, es más valiente el que dice, no podemos seguir así. Hay niños que crecen a decirle a sus papás, ¿por qué seguiste con esta mujer que nos hacía tanto daño, papá? ¿Por qué nunca nos pusiste a salvo? ¿O por qué no nos separaste, mamá, de este hombre violento, terrible, que abusaba de nosotros? Porque mucha gente se queda por mis hijos, porque no, yo, cuando estás haciendo, cuando separarte es lo correspondiente en ciertos casos. Si algo me gusta de siempre de tus textos, de tu forma de presentarlos, es que nunca dices que esto es bueno o que esto es malo. Tú presentas y entonces ya cada quien sus cubas y cada quien que se las tome, ¿no? Cada quien sabrá cómo lo resuelve. Pero por ejemplo, ahora con esta situación que hemos vivido desde hace un año, ¿le has agregado cosas de lo que hemos vivido, de lo que tú mismo has vivido? Fíjate que no, la obra sigue igual y tiene que ser igual, porque un poco lleva 15 años la obra y lo que yo creo que tiene que ser es que si tú vas a ver una obra de teatro y quieres compartirla con tu mamá o con tu amigo, con tu primo, con tu tal, tienes que ir a ver la misma obra de teatro. Me pasó mucho al principio, al principio yo durante casi un año hizo la obra y luego le quité dos escenas porque aquí está muy larga. Y la gente me empezó a escribir, ¿por qué le quitas esta escena? ¿Por qué yo no dice esto? Yo llevé a mi mamá para que viera esta parte y esta parte ya no la dices, ¿por qué no la dices? Y fue de, está poniendo mucha atención, ¿ok? Entonces regresé a las escenas y a partir de eso no le he hecho muchos cambios. No, tampoco hay que adaptarla mucho porque los temas son muy universales, los temas son muy profundos, muy universales, muy humanos, por eso. ¿Otro de los temas cuál es? Este, o el otro de los temas es la droga, el abuso de sustancias. A ver, yo pienso que uno escribe de ciertas cosas porque de alguna manera te han tocado. A lo mejor no que seas tú drogadicto o que hayas sido, pero de, de, que has vivido cerca de alguien. ¿Tú has vivido o sido o presa de, de alguna adicción? No, afortunadamente soy un hombre líder de sustancias. Nunca me he drogado, nunca he usado de nada, ni alcohol, ni nada. Soy aburridísimo. Es aburridísimo, dice, porque no sé. No, no, no soy de fácil coger, no tengo, no sé, no sé si puedo decir eso, pero no, no tengo sexo fácilmente, no soy promiscuo, no soy adicto, ni siquiera al trabajo. O sea, si yo tengo suficiente dinero, digo, bajen las funciones de vivir, tenemos que también salirnos a, a divertir. Pero, eh, lo he vivido a través de amigos, lo he vivido a través de gente que he visto que se hace daño con las drogas o que no puede controlarlas o que, o que necesita, eh, tuve amigos en la, en la, en la adolescencia, adolescencia, ya después, de adulto joven, después de la escuela de actuación, eh, que primero empezaron a fumar mota porque, por gusto y por tal, y después ya no podían ver una película, o ya no podían dormir si no se fumaban un churrito, o ya, no, ya al ratito ya no podían, ya, y de ahí te vas hasta, creo que sí existe las drogas recreativas como el alcohol recreativo, como cosas que puede ser, creo que sí, pero. Ahora hay gente que es funcional cuando las consume, hay gente que es funcional y hay gente que que ya no funciona, ¿no? Hay gente que no funciona nunca, y hay gente también que, por ejemplo, si agarra, hay gente a la que puede fumar y no le da nada, y hay gente que fuma y sí le da, y se llama pulmonar, entonces, lo que yo digo mucho es cuídate, lo que dice Emilio de que yo no digo esto está mal, y eso está bien, sí, no sanatizo, no, perdón, es que hay gente del sanitizar y satanizar, no, 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 no le pongo nada al diablo, no satanizo, no satanizo nada, pero sí, sí creo que la vida es un montón de asegúnes, o sea, esto está mayormente malo, pero no siempre, eso está, es mayormente bueno, pero no siempre, ¿no? Entonces, sobre eso voy tocando mis temas. ¿Hablas, por ejemplo, de la soledad? En a vivir no hablo de la soledad, hablo de la soledad en otras cosas. ¿Pero tú vives solo? Yo vivo solo, este, desde solo que no aburrido. Exacto, este, no vivo solo, yo siempre he vivido solo, nunca he vivido con roommates ni nada, cuando vivo con alguien me desespero de repente mucho, como decías, es como un roommate, ¿no? Ya un asunto de relación y compartir la vida, no tengo ningún problema y me va bien, pero soy muy de mis pasos, soy muy solitario, no soy de mucha fiesta, no soy de mucho salir a la calle, no soy mucho, ¿no? Y tampoco tengo estos grandes amigos, mi vida es súper privada, es muy privada, me quedo en mi casa, siempre en las entrevistas y en las cosas hablo de la vida actoral y la vida tal, pero lo demás, es muy mío, soy una persona muy cerrada, muy íntima, muy de su casa, y mi soledad es muy por elección. Ahorita digo mucho, ya aquí regresemos al distanciamiento, pero bajo mis condiciones, ¿no? O sea, yo sigo con el mismo distanciamiento, pero... ¿Pero te gustaría tener pareja? Sí, creo en el amor, creo en el amor, creo que vivir acompañado es lo mejor posible, no con cualquiera, no como de lugar, no a cualquier precio, no por encima de mí, pero compartir la vida con alguien, una buena pareja, un buen amigo, una buena mujer, un buen amante, un buen padre, un buen lo que sea, por supuesto que es mejor acompañado. El azul es que no necesiten de eso. ¿Y con hijos? Hijos no, nada, no tengo hijos. No tengo hijos, nunca hice hijos, nunca se me antojó tener hijos, yo siempre he dicho que lo mejor de los hijos es no tenerlos, este, yo entiendo que es una gran satisfacción, pero también es, es, yo no, no, por ejemplo, lo que tú viviste, Shanik, me parece que es algo que yo no sé, o sea, me da miedo previo, si me explico, o sea, cuando siento estas historias o las veo, o los hijos enfermos, o los papás que no encuentran a sus hijos, o sea, me angustio con dos perritas que tuve en la vida, olvídalo, olvídalo, o sea, es una responsabilidad, es una cosa terrible. Sí, o que te enteras, como ahorita pasó con Arturo Carmona, que su hija la intentó violar su propio como hermano grande, y cosas que, o sea, se quiere uno morir. Se quiere uno morir, y hay gente que puede, hay gente que puede y que a pesar de eso, y los disfruta y los quiere, y evidentemente, mayor, mayormente no pasa nada, y la gente es muy feliz con sus hijos y ya, pero es una angustia que yo creo que no se quita nunca, es una preocupación que siempre tienes. No se les olvide, a las ocho de la noche, vía etiquette, a vivir, y aparte luego, pueden entrar por Zoom para hablar y platicar así a nivel personal con mi querido Odín Dupeyron, que les va a mandar el Zoom, si ustedes así lo quieren. Y hace la compra, la compra es que hay dos boletos, el boleto para ver lo normal, y el boleto como compase de backstage, ¿no? Entonces el boleto que incluye Zoom tiene un precio, y el boleto que no incluye Zoom tiene otro precio. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Odín Dupeyron a vivir bajo el microscopio. ¿Cómo le hace uno para vivir, para vivir sin quejarse, para vivir como vive Odín Dupeyron, con felicidad? Ya volvemos, no se vayan. Bueno, pues hoy es un día muy interesante porque después de 15 años de haber hecho esta obra teatral, este monólogo a vivir, Odín Dupeyron, que lo conocemos a todos porque tiene tantos textos, tantas cosas de superación personal, que son realmente una guía para ser una mejor persona, o para llevarte mejor contigo mismo, y ahora lo hace hoy a las 8 de la noche a través de Etiquette, y después hay un Zoom, etcétera, pero mejor que nos lo diga Odín Dupeyron, y que nos diga también cómo, cómo defenderte de, de tu infancia. Fíjate, lo que yo, bueno, primera, el vivir bajo el microscopio tiene dos precios, uno es el precio normal que lo puedes ver, y ya, y el otro es un precio que incluye, platica conmigo, el sábado, el sábado, este sea, te mandas el este, el mañana, es, hay, hay unos, este, unos horarios para que puedas, para que puedas platicar conmigo. Y luego, más que defenderse como tal de la infancia, hay que entenderla, no, hay que entender, el viaje de a vivir es el viaje de todo ser humano, yo creo que por eso tiene tanto éxito, y ha tenido tanto éxito, llevamos 16 años, este año cumplimos 16 ininterrumpidos en cartelera de dar funciones 5 a la semana, y que la gente la ve, y que la gente la repite, y que la repite otra vez, y que la repite otra vez, y que hay gente que la vio ciento y tantas veces el récord que tenemos, ha visto ciento y tantas veces la obra, y de ahí 22, 54, 36, porque habla de, de todo el viaje, habla de cuando eres niño, este niño que está educado por sus padres y teniendo ideas que están impuestas, y después este adolescente que tiene que revelarse algunas ideas para poder encontrarse. Pero a ver, un poquito, ¿cómo fue la infancia de Orlindu Perón? La mía, estamos más de tres segmentos, Shanik, pero mi infancia fue una infancia complicada porque fue un niño atípico, fue un niño que habló muy rápido, que caminó muy rápido, que tuvo, que fue iconoclasta, que fue contestatario, indómito e insumiso, que no era fácil controlarme, que, que nunca fui corrido en ninguna escuela, nunca fui, no, era un niño malo, era un niño cuestionador, yo cuestioné, mi primer cuestionamiento fue el ratón de los dientes, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo un ratón, cómo que tiene dinero, cómo que me lo va a dejar, y para qué lo quiere, y en qué trabaja el ratón, y cómo consigue dinero, y de qué, y que los reyes magos, cómo, a ver, espérame, y Santa Claus, y Dios, y todos mis cuestionamientos en la vida. No había manera de controlarme, mi mamá, lo que padeció mucho, fue cómo controlo a este niño, cómo lo ¿Pero así naciste o qué detonaba que te cuestionaras eso? Así nací, es una cosa que ni siquiera es como yo, así nací, vengo, vengo, así, se me programó, cableado de esa manera, sí, y finalmente, también parte de mi personalidad, mi personalidad fue que fue un niño guerrero, fue un niño contestatario, entonces no era fácil callarme, si no, hubiera sido igual muy preguntón, pero sometido, entonces eso me llevó a todo el cuestionamiento de, de la vida, ¿no? No te pegaban, no te pegaban, no te pegaban. Sí, me pedonean unas tremendas, y yo siempre. Y te buleaban. Que no, bueno, fíjate que no me buleaban tanto como parecería, pero sí, evidentemente. Porque luego quienes son, la gente que es diferente, es la buleada. Sí, pero a mí no me buleaban tanto porque era difícil de bulearme, porque yo era muy lógico, ay, no sé cómo decirlo aquí, porque lo digo con muchas groserías, pero este, no pasa nada, cuando era chiquito yo lo platico en una cosa que estoy haciendo sobre Dios, un espectáculo que estoy haciendo de cómo dejé de creer a Dios, pero hablo de, de manera de ver las cosas realistas, a mí en la escuela me decían, estuve ayer con tu mamá y me la cogí, mi amiguito era, no es cierto, mi mamá, no. Y yo era, a ver, cállate, ¿cómo es mi casa? ¿Dónde vivo? A ver, ¿cómo, dónde, cómo es la cama de mi mamá? ¿Cómo es su lámpara? ¿Cómo sabes que estaba ahí? ¿Cómo sabes que fue mi mamá? A lo mejor te cogiste la tuya y no supiste, cabrón. Ay, me va corriendo, ¿no? Era muy raro que me pudieran insultar porque yo, evidentemente, siempre he sacado de manera muy lógica, incluso ahora cuando me dicen, pues a mí no me gustó tu obra de teatro, la gente, la poca gente que me diría hate, que es muy poca, le digo, pues, bueno, no vas a decir nada, pues no vayas, no regreses, no me hables, no, no, o sea, no me voy a poner a defenderme, te tiene que gustar, ni tengo que gustar, ni tengo que hablar, no tengo que hablar. Entonces, soy muy realista y en ese sentido, fue un niño que esa realidad le ha ido mucho a no ser buleado y a no sentirse menos. Pero de adolescente, digamos, eras rebelde. Y luego de adolescente, pues tan rebelde que me fui de la casa a los 19 años, yo me fui de mi casa a los 19 años a vivir solo porque me urgía mucho ser adulto, me urgía ponerme en mis propias manos, o sea, urgía hacerme caso a mí. Fui rebelde, no de drogas y rock and roll y la fiesta, no, era rebelde de quiero hacer lo que yo creo que debe de ser hecho, quiero hacer lo que yo creo que debe ser hecho por mí. ¿Qué le dijo tu mamá? Cuando me fui, sufrió muchísimo porque además soy hijo único. Mi mamá se divorció de mi papá y se casó con un hombre que era hijo de militares y era de una, de obedecerse y preguntar, yo tenía que preguntarlo todo y entonces tuvimos muchas fricciones. Entonces yo hubo un momento que le dije, mamá, ya me voy, yo no puedo con este hombre, ya, ya, o sea, está padre, no era mala persona, nada más, funcionaba, funcionaba terrible. Y que tú te casaste con él, yo no, la felicidad es la perfecta repartición del pedo, este es tu pedo, este es mi pedo, este es el pedo del señor. Yo no me casé con él, yo no me tengo que quedar aquí, te quedas tú, yo ya me voy, me voy a buscar mi vida y hacer lo que tengo que hacer, yo quería estudiar, estaba estudiando la carrera de actuación, mis amigos eran evidentemente amigos rarísimos, artistas y esto les sacaba mucho de onda, evidentemente mi padrastro, hijo de militares y cuestionamientos y cosas así, entonces de repente no me permitía que fueran mis amigos o ¿por qué van a ensayar hasta tan tarde? Porque el teatro es de noche, porque ensayamos tarde, cosas que no entendía, entonces me voy de mi casa para hacer mi carrera de actuación y para hacer lo que yo quiero hacer por mis reyes. Y ser así ayuda para que la gente se acerque y quiera ser tus amigos, tus cercanos, o de pronto para decir, híjole, Odín, entre más lejitos, mejor. Pues las dos cosas, la verdad es que mis amigos cercanos saben que si se llegan conmigo, les voy a decir, ayer hablaba con una amiga que tenía un problema que yo le decía, yo sé que te va a molestar, creo que te voy a decir, pero tú sabes que siempre te voy a decir lo que pienso, a menos, y se lo dije también ayer a mi amiga y lo digo a mis amigos, dime, no quiero que me digas nada, quiero que me digas ya, 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 no pasa nada, ya, y na, y ya, no me digas si soy estúpida, si estoy mal, si lo hice mal, no me digas nada, quiero que me apapaches, con gusto te abrazo y te apapacho y te doy besos y te dejo que llores, pero no me digas qué piensas porque todo eso es lo que pienso, ¿no? Y eso... ¿Eh? Para vivir bien, ¿qué dice a vivir? ¿Hay que llorar, hay que sacar los sentimientos o tragárselo? Hay que sacar todos los sentimientos, todos los sentimientos tienen una razón de ser y hay que pasar los duelos y llorar los llantos y pasar las crisis y entrarle a las cosas y llamar las cosas por su nombre. La tragedia es la tragedia, la bendición es la bendición, ¿no? Que de una tragedia puedas sacar algo bueno eventualmente, está bien, pero no deja de ser tragedia. Estas cosas que pasan ahorita con la gente, de repente, en redes sociales que dicen, es una bendición la pandemia, para darnos cuenta, de verdad me dan ganas de decirle, deja decir estupideces, hay gente que se le murió su hijo, su mamá y su papá, no puede salir diciendo que es una maldita bendición, deja decir que poco empático eres con la gente, ¿no? Es una tragedia, que se te mueran tus padres y tu hermano y tu hijo y tu tragedia, que puedas aprender de eso, que te dé fuerzas, que hagas una causa, que empieces a hacer una asociación para la lucha en contra, es otra cosa, pero no deja de ser tragedia. Yo siempre cuando falleció mi hijo y me decían, ay, pero qué bueno, ya está con Diosito, ya es un angelito, o qué bueno, ya no tiene que vivir acá, me dan ganas de partirles la madre. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, porque además es un, también en nosotras, te lo creo a ti, pero es Dios, es una prueba que te está poniendo, que voy a poner a prueba chingada madre, ¿por qué a mí? ¿Qué prueba alguien? ¿Por qué me tiene que poner a prueba a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué de esa manera? No, exacto, porque una de las, yo no soy creyente, no creo en Dios, en ninguna religión ni nada, respeto la libertad de culto, en a vivir hablo mucho también un poco de, no mucho, hablo, doy una pinceladita a lo que pasa con las creencias, pero este, pero yo tengo un conflicto y eso lo vamos a hacer recalculando, en a vivir bajo un microscopio lo hablo, sí, a un poco más a profundidad, pero bueno, lo que quiero decir es, ¿por qué Dios siempre tiene que enseñar a golpes? ¿Qué es esa educación de Dios que siempre es con cáncer, con chida, con hijos perdidos, con muerte, con tragedia? ¿Por qué te puedo enseñar bien? ¿Por qué tiene que ser a fuerza punta de golpes? A mí déjame pendejo, señor, muchas gracias, yo me quedo idiota, voy a ser más feliz. Oye, Odin, a mí me gustaría mucho saber tu opinión con respecto, hemos visto últimamente, de hecho, en la semana tuvimos un programa donde hablamos de un chorro de artistas del mundo del espectáculo mexicano, que están saliendo a la luz porque han sido violadores, acosadores, ¿por qué hay violadores y acosadores? Esta gente, ¿qué tiene en su mente? ¿De acuerdo a Odin, Odin, a ti? ¿A ti te acosaron, Odin? No, nunca. Es que también, yo, yo, yo creo que hay muchos grandes asegúnes, hay niveles en todo, ¿no? Así como de robar, te robaste un pan, pero ¿por qué te robaste el pan? ¿Pero qué pan te robaste? ¿A quién le robaste el pan? ¿Cómo lo robaste el pan? ¿Por qué lo robaste el pan? ¿Pero no? Ah, te robaste... Por ejemplo, un actor que violó a su hija durante más de 10 años. No, no, bueno, nada más que voy por partes. Un actor o un licenciado o un doctor o un malabarista que haya violado a su hija por más de 10 años, está terrible, o sea, no se hace. Te detengo ahí, nos vamos a un corte, ya volvemos con Odin Dupeirón, acuérdense, a las 8 de la noche a vivir bajo el microscopio a través de Etiquette y aparte, luego también él te explica cómo es lo del Zoom para que hables personalmente con Odin Dupeirón. Ya volvemos para que nos hable de esto que es la violación, el acoso, etcétera. Ya volvemos. Odin Dupeirón, hoy a vivir bajo el microscopio para que ahora sí que esta obra que ha estado 15 años en los escenarios, que mucha gente ha visto miles y miles de veces, o muchísimas veces la vas a disectar, así como en el laboratorio. Correcto. Estabas hablando precisamente de los deseos sexuales, que todos los hemos tenido, pero cómo controlarlos para no, digamos, lastimar, forzar, o por qué alguien cree que es forzado, o por qué alguien piensa que si le pones aquí el brazo quieres acosarlo. O sea, explícanos Odin, tú sabes de todo. Mira, la verdad es que lo explico desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo y lo que yo sé, ¿no? Evidentemente no soy ninguna autoridad para hablar específicamente de eso. Lo que sí sé es que son temas evidentemente delicados, que no se pueden cortar todos con la misma tijera y todos ver de la misma manera, ¿no? Como lo que decía hace ratito, hay niveles de acoso, hay niveles de violación, hay niveles de todo tipo de cosas. No es lo mismo que, este, y no estoy haciendo, hay una cosa que se llama la ley, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como, eres víctima, víctima cómplice, ¿no? Si hiciste algo que te pusiste en riesgo, no quiere decir que te lo merezcas, no quiere decir que no seas víctima, pero es diferente a eso, a que si te agarraron en la calle y te llevaron, ¿no? Es diferente que si te pusiste tus joyas y saliste a la calle y te asaltaron, este, a un lugar donde dijeron no entres con tus joyas porque te van a asaltar, no quiere decir que no procede el caso, no quiere decir que no, no quiere decir que sí, evidentemente, pero también tú, el riesgo que al que pusiste ayudó a que sucediera, a que yo estaba en mi casa guardadito y entraron rateros y me robaron mis joyas. Todo es diferente. Entonces, hay diferentes tipos de acoso, diferentes razones. Lo que creo que está muy mal ahorita en las redes sociales y en los medios es que juzguemos a la ligera, que juzguemos rápido sin pensar y que no demos tiempo que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Sí, puede ser que las autoridades estén mal, sí, puede ser que las autoridades hagan cosas que no deben de hacer. Eso es lo que habría que juzgar. Pero no nada más seguirnos por algo. Nos falta mucho usar la palabra presunto culpable, que se presume de que violó o aparentemente pasó esto, ¿no? Ya decimos, ya todo pasa mucho en Estados Unidos y es terrible. Acusan a alguien de asesinato y en lo que en el año que lleva el juicio para descubrir que no era su ADN y que no era él y que era otra persona y que ya la descubrieron, le destrozaron la vida a la persona. Ya no puede ni siquiera rehacer su vida. Corrieron la hija de la escuela, los violentaron, los acosaron, les hicieron la vida imposible y siendo inocentes. Y se compruebe y se descubre que fueron inocentes, que no era su ADN, que no fue culpable, que tenía una excusa y les destrozamos la vida. Como sociedad no podemos ni permitir que pase eso ni hacerlo. No podemos lanzarnos como lobos con sed de sangre y del hinchamiento porque vamos a acabar muy mal todos. Pero si tenemos sed de sangre, ¿por qué? Pues yo creo que porque sí, por mucho tiempo, ha habido muchas injusticias, uno, y dos, porque las redes sociales han abierto la ventana para los pendejos y para los malos. O sea, antes, y tú sabes, Shanik, antes alguien decía una estupidez y le dice cállate, esto no vamos a decir en vivo, no digas estupideces, esto, nada. O los chistes, antes decías, no cuentes este chiste porque va a abrir la tía, que ya sabes que la tía no entiende este humor, lo contamos aquí entre los cuates. Ahorita esos círculos se abrieron, ¿no? Entonces haces un chiste y la tía, que está fuera de contexto, que no tiene sentido el humor, que está, que es mocha o que lo que sea, se va a ofender por un chiste que no te podrías ofender si entiendes de dónde está contado, ¿no? Pasa mucho con los comediantes. Si tú haces un chiste de un espectáculo que viene formándose durante dos horas, ¿no? Vienes preparando a tu público para después llegar a este chiste que dices, ¡no! Pero vienes preparando al público y vienes haciendo, ¿no? Y si lo sacas y lo pones nada más en las redes, pues evidentemente no es lo que tiene que hacer. Se junta lo pendejo con lo malo. Y cuando se junta la gente mala, la gente que quiere hacer daño y la gente que quiere hacer, que siempre hay, siempre hay, y está desde que te mete la pata porque te está yendo bien y que te hacen en el mercado y que te roban las cosas. La gente mala y abusiva se junta con la gente pendeja y entonces la segunda cosa que si nosotros no hacemos algo, los que podemos pensar y tenemos una voz y podemos hacer algo, y sabes quién eres y sabes que no me puedes dañar, que para que me dañes tengo que ser partícipe. Hablando moralmente, ¿no? Del hate, o vienes un pelo, o vienes un estúpido. Han dicho muchas cosas de mí, cada vez menos. Yo tengo muy poco hate, la verdad, ni en redes sociales, ni en comunicadores. Pocos salen diciendo que soy una porquería. Por ahí uno de los... ¿Puedo ser redes sociales? Odín Dupeirón, Odín Dupeirón, en todas partes, estoy con la palomita, y la otra es Grupo Odín Dupeirón, que es mi empresa, que es la que contesta más fácilmente dudas sobre las obras y así, porque la gente de repente me dice en internet, la fila H del teatro tal está, yo no tengo ni idea, yo no sé, pero Grupo Odín Dupeirón... Pero también se mete un poco contigo porque saben que les vas a contestar, se mete un poco contigo porque saben que les vas a contestar este sabroso. Exacto, generalmente contesto sabroso, o digo que no voy a contestar, o hago hacer mi derecho de no contestar, o les digo de qué estás hablando, incluso a veces que defiendo a mis amigos artistas, que de repente, pues no se pueden defender, o no han sabido defenderse, o han estado tanto tiempo callados que ya no les queda, no saben cómo, yo sí me lanzo a decir, deja de estar hablando estupidez de mi amiga. Hola amiga, ¿quiénes son tus amigos del medio artístico? Hijo, tengo un montón, afortunadamente, Ana Cerradilla, Mauricio Ockman, Las Pandora, Yuri, Lucero, Dalila Polanco, todos los de mi generación, unos más conocidos que otros, tengo esta enorme, gran, maravillosa fortuna de tener muchos, muchos grandes amigos, esto que dice la gente, decir, yo cuento los buenos amigos con una mano y me sobran, me sobran dedos, yo no, a mí no me alcanzan los dedos ni los pies, tengo amistades, soy un hombre que genera relaciones profundas, de amistad, de amor, profundas, duraderas, que no, a pesar de no vernos en muchos años, yo sé que si tengo un problema y le hablo a mis amigos, van a decir, ¿en qué te ayudo, cómo te ayudo, qué hago por ti? Yo con mucho gusto, ¿no? ¿Y enemigos? Y enemigos, sí, tengo gente de la que le cago, evidentemente, a veces de gratis, generalmente de gratis. ¿Cómo quién ha entendido tu humor? Este, pues mira, específicamente no podría decirte un hombre, eh, ay, déjame pensar, porque. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí va a salir, mira, ya lo veo. No, no, es que estoy, por ejemplo, tengo un amigo, pero es que no es un amigo, Eduardo, que, que, que le molesta mucho que le diga las cosas y que nos peleamos mucho porque le dice, quieres venir a que te diga lo que tú quieres pensar, dime lo que yo quiero pensar y no me digas lo que yo pienso. Esos son mis enemigos. Pero de la generación de Ortiz de Pinedo, Polo, Polo, ellos, ¿tienes tu humor o no? Pues, no, por ejemplo, Jorge, Jorge Ortiz de Pinedo, que además es mi padrino. Alguna vez nos hemos peleado de, no, Jorge, así no, mi comedia es otra, tal y tal, cuando trabajé con él. Pero no es mi enemigo de ningún, en ningún momento, Jorge, ni he ido en contra de mí, ni he hecho nada malo conmigo. Horacio Villalobos, por ejemplo, sé que habla mal de mí, que dice, las obras son una porquería, pero no lo considero un enemigo, no creo que Horacio Villalobos sea mi enemigo. O, este, o alguna vez con Shanique fui muy al principio, Shanique, no me acuerdo qué me dijiste, que, que tampoco, no digo, Shanique, nunca más, nunca me he sentido agredido, nunca me he sentido. Me acuerdo, yo te dije algo. Hace mucho tiempo y no me acuerdo por qué, y creo que fue algo como relacionado a mi papá, a su enfermedad o algo así, que yo decía, tú no me lo ganas de mi papá, vengo a hablar de la enfermedad, nada terrible, ¿eh? Pero lo que voy es que nunca he tomado eso como personal. Si alguien habla... No, pero pues te pido perdón porque... No, 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 no. No me acuerdo, pero jamás hubiera querido herirte. No, pero además no fue así. La enfermedad de tu papá. Pero además no fue así, ¿eh? O sea, no fue que yo me sintiera mal y que lo sintiera así, fue que estaba hablando de un tema y de repente saludo de mi papá y bla, 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 pero nunca fue como... No me... el tema no lo quiero tocar, nunca fuiste... Oye, hablando de tu papá, ¿cómo está de salud? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Pues mira, es una enfermedad que es... que avanza y que... ¿Cómo se llama la enfermedad? Esclerosis múltiple. Entonces es una enfermedad que va avanzando y que no tiene remedio, que es degenerativa y termina matando a la gente, pero mi papá la tiene a un nivel... Es la persona más longeva con la enfermedad. Exacto. Entonces va bien, afortunadamente. Pero bueno, regresando a eso, no tengo muchos enemigos, no tengo mucha gente que me ha hecho mucho daño porque para eso tendría yo que tomármelo personal. Y dejar que te hicieran daño. Dejar que me hicieran daño, dejar yo que tal y tal, dejar yo que me afectara y se le dice, ¿por qué dices esto de mí? No. Entonces, enemigos tengo pocos. Pero estabas diciendo que en Avivir, que es hoy a las ocho de la noche, vía etiquete, que además les explica cómo pueden luego platicar con el mismo Dindu Perón por Zoom, que debe de ser interesantísimo. Estabas diciéndonos cómo que en Avivir, que es Avivir bajo el microscopio porque lo vas a disectar. ¿Por qué está disectando? Habla de cómo defenderse, cómo nos defendemos, Odilo. Te defiendes un poco con la justicia, con un poco, no me tienes que hablar de esta manera, los sentimientos no son hechos, los puntos de vista no son hechos, las opiniones no son hechos, los hechos son estos. Si me vas a agredir, agredime con hechos o dime las cosas como son y por qué son y si las entiendo, entonces las puedo cambiar o no. Pero las opiniones te defienden diciendo, eso es tu opinión. Cuando la gente sale diciendo la obra de hoy no es una porquería, no es lo que tú piensas, está bien que lo pienses, está padrísimo que lo pienses, es más, tienes el derecho de decirlo. Nada más eso no quiere decir que sea una porquería, porque hay gente que sale diciendo que es una maravilla. Entonces te defiendes un poco con la razón. Con la razón, con la razón siempre. Odín, este, bueno pues, muchas gracias Odín Duperón, mucha suerte hoy en la noche. Muchas gracias. A las ocho de la noche vía Etiquette a vivir bajo el microscopio. Invita tú a tu público. Dense una vuelta en Etiquette, está ahí, etiquette.mx, compran su boleto, les llega, lo ven, lo pueden ver todos en un solo aparato y este va a estar 24 horas abierto y lo pueden disfrutar una sola vez en cualquier momento de esas 24 horas. Y el domingo ya estoy en teatro normal, en teatro presencial, en el teatro Interlomas, este, del parque Interlomas, por si quieren dar una vuelta, hay dos funciones. Y por último, Shanique, lo que te decía, que quiero quede bien claro, por favor, en ningún momento me ofendiste, en ningún momento sentí mal, en ningún momento nada, 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 nada. Estoy hablando de algo que pasó y que evidentemente tan no me sentí ofendido y tan no me sentí mal que en ningún momento me sentí así, ni tienes que disculparte para nada. Te amo, te admiro, para mí es un privilegio tenerte en este programa. Muchas gracias. Es verdad que qué honor, qué gusto. Y las dos funciones en el teatro Interlomas del domingo es a vivir. A vivir, ese sí es a vivir, a vivir, la obra a vivir, es a vivir bajo un microscopio. ¿A qué horas? Creo que es a la una de la tarde y a las seis, una y seis de la tarde. Chequen en la boletera que es Ticketmaster ahí, chequen la boletera, chequen las redes sociales, pregunten y dense una vuelta. Estamos con todas las precauciones y va a estar bien padre. Él es Odín Dupeirón, él es un genio, él es una persona muy especial. Gracias, gracias por tu amistad. Muchísimas gracias, muchas gracias. No se vaya, nosotros ya volvemos al último bloque, ya sin Odín, pero usted no se vaya ya. Éxito, Odín. Gracias, Emilio, muchas gracias. Bueno, ahora nos queda un bloque, mi querido Emilio, yo te quería preguntar, y Stella Vega recién falleció esta misma semana, pero me llama la atención que fue la primera o de las primeras mujeres que hizo desnudos en México arriesgándose a que en una sociedad muy cerrada la criticaran, y toda la vida trabajó hasta el final. ¿Cómo fue que no se había dado cuenta que tenía cáncer? ¿Cómo fue que casi en una semana se murió? Ni siquiera sus hijos alcanzaron a llegar a despedirse. Es que además, sí, por supuesto que fue una actriz muy revolucionaria para su época, porque hace sesenta, años, desnudarse para Playboy, cuando ni siquiera Playboy estaba en México, cuando era gringa todavía, y estaba la concesión allá, y entonces, además de que tenía un cuerpasasazo, la primera que se desnuda, y entonces llega a México, y claro que había quien la aplaudía, y había quien decía, no, ahora sí que no te juntes con ella, porque quién sabe qué mañas traiga, ¿no? Entonces, eso la hizo ser una de las artistas más revolucionarias, como como hay algunas nada más, pero qué triste fue justo que apenas el 19 de febrero le detectan cáncer de pulmón, lo cual tiene una congruencia porque Isela fumaba casi una cajetilla de cigarros al día. Entonces, bueno, pues lo más lógico era que tuviera una enfermedad de ese índole, y es lo que terminan diciéndole. Estuvo quince días internada en el hospital de cancerología de acá de la zona de hospitales en Tlalpan, y nada, pues la verdad es que se fue muy rápido, en ese sentido, en la semana escuché unas declaraciones de Arturo Vázquez, de su hijo, al que tuvo con Alberto Vázquez, y decía que, pues qué bueno que no sufrió su mamá. Es como en el caso de Cepillín, que también falleció esta semana, ¿no? Pues al final de cuentas no tuvieron como una enfermedad tan larga, ¿no? O sea, de quimioterapias, de como el loco Valdés, que entraba y salía, que entraba y salía, ¿no? Entonces, dentro de, si partimos de esto, incluso que nos decía Odín, en la plática, de aprender a aceptar las cosas, y aceptarlas, y tomarlos al toro por los cuernos, pues qué padre que descansaron en paz, en un muy corto tiempo se fueron, ¿no? No tuvieron esta agonía. Ah, no, 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 definitivamente, definitivamente, y todavía Isela Vega, su último papel fue en la Casa de las Flores, ¿verdad? En la Casa de las Flores, justo, estaba contratada a derecho a doña Silvia Pinal para ser el personaje que era la mamá de Verónica Castro, digamos. Pero fue cuando doña Silvia Pinal, recordaremos que se cayó y tuvo una fractura de cadera. Entonces, Manolo Caro decidió invitar a Isela Vega para que hiciera este personaje. Oye, perdón que te interrumpa, pero hablando de las Pinal, fíjate que hace unas semanas nos habíamos recibido la la noticia de que Alejandra había apuñalado nueve veces a su novio, luego ella salió diciendo que no había apuñalado, pero ¿dónde quedó el novio? ¿Ya no es su novio? Mira, yo hablé con alguien de por allá y este y me dicen que que nunca pasó. ¿Qué? ¿Qué? No, que no saben de dónde salió la nota. Lo puedo creer porque no hay un no hay una sola imagen, no hay una denuncia, no hay un reporte, ni médico, ni policial. Este no quiero que no quiero creer que las personas que lo dijeron mintieron, sin embargo, no hay nada. Entonces, me decían que siguen, que siguen Lance y y Alejandra, que yo se los dije, tan siguen que al que el día siguiente que llegó de de Miami, Alejandra, está en una comida, Lance no es una persona, el tiene sus empresas, tiene sus cosas, de pronto también por ahí salieron este supuestas cosas malas de de Lance. Pues es que nada se ha comprobado, esa es la verdad, lejos de querer defenderlo, ¿no? No, no hay nada que comprobable. Nada. Bueno, dime una cosa, la alguien vive con Alejandra Guzmán, o sea, porque yo la siento siempre como que está al borde de una crisis. No, ella vive, ella tiene una casa aquí en la Ciudad de México, antes tenía una casa en en la ex hacienda de Tlalpan, y luego se fue, vendió, que fue donde la asaltaron, no sé si te acuerdas que tuvo un asalto y le robaron sus joyas y le robaron todo. Toro. Y entonces de ahí se fue a vivir a Interlomas, este, y y siempre ha vivido sola, la verdad que siempre ha vivido sola. Cuando está acá en México, lo primero que hace es irse a ver a su mamá, y ahí se pasa un par de días, luego se regresa a su casa, que también le gusta, pues yo creo que ya la soledad, y luego ya se va a hacer sus cosas de de trabajo. ¿Crees que que Alejandra Guzmán, porque tú eres muy cercano a la familia, algún día siente cabeza y se casa y tenga una vida normal? Yo la yo creo que la esencia nunca va a cambiar, la esencia como también este revolucionaria, este irreverente, atrabancada, ¿no? Sin embargo, las veces que la he visto, que la vez el año pasado la vi tres veces nada más, que es mucho para verla, ¿no? Este, de verdad que es, ya en persona y en corto, lo que lo que Alejandra tiene hacia el público, de verdad, es un personaje así, pero en corto es como una niña buena, Betta es una niña buena. Fíjate que ella, de alguna manera, se acuerda como que yo era grande y ella era una nena, lo cual no es cierto, o sea, que yo fui a casa de su mamá y le entrevisté a ella. Ella no era ninguna niña, tenía como dieciocho años, yo tenía como veintitrés o veinticuatro, pero bueno, cada quien, como dice, como dijo la reina, acomoda sus recuerdos diferentes. Y que yo le pregunté a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, y que ella dijo más a mi papá y se ofendió. Eso fue hace cien años, ¿ok? Ella no deja de repetirlo cada vez que habla de mí, que es que yo lo que le hice y yo lo que le dije cuando ella era una niñita, que no era ninguna niñita, yo no la conocí de niñita, yo la conocí cuando iba a entrar a Plan, y que no entró porque le dijeron acaba la prepa, entonces 17, 18. Ahora, pero, entonces una persona muy rencorosa, chistosamente, ella no se acuerda de lo que ella hace, porque mira cómo le niega a su hija todas las cochinadas que le ha hecho. Ella es rencorosísima, pero no se, pero con lo que le hacen a ella, no con lo que ella hace. Es que debe tener memoria selectiva, mi Guzmán. Nada más te acuerdas. Oye, ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que iba a ir a cenar a la casa de Arturo Peniche? Sí. Y este. ¿Ya vuelto por la cosa? Fíjate que no han vuelto, pero sí me quedó claro que lo que ha dicho, porque además era en corto, no había, estaba Carlos Macías, el compositor, que ahí hicieron un streaming, un concierto que les fue muy bien, y Arturo decía una cosa, que la verdad de las cosas sí se estaba dando un tiempo, porque la pandemia sí llegó a mover unas cosas dentro de él, más que como pareja, sino de él, que dijo, a ver, déjame, dame chance de ver qué es lo que me está pasando a mí como como ser humano, como individuo, y y lo platicó con su esposa, la esposa desde luego, pues como que también volteó y le dijo, ¿cómo? ¿No? Este. Claro que no, la esposa le dijo, ¿cómo? ¿Te quieres ir de vacaciones a esta edad? No, perdóname. Sin embargo, pues no sé si como decía Juan Gabriel, que lo repito varias veces, es más fuerte la costumbre que el amor, pero ella sí le dio como esta chance de, pues órale, ¿no? Entonces cada quien está viviendo separados, pero sí él, lo que siento seguro es que él está, no ha dado por terminada las relaciones, lo que te quiero decir, está como. Pero está probando por ahí otras. No, porque no había, no había este, neta te lo contaría, no había como alguna novia, alguna, no, estaban nada más como la gente, los músicos, estaban en su casa, una casa que tiene casi al lado del castillo de Andrés García, arriba en el Ajusco, que ahí se compraron los artistas, pero unos terrenazos, se hicieron unas casotototas, pero bueno, para llegar ahí, casi en helicóptero. Sí, 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 me imagino. Como me dijo vení barra papá, yo tengo mi casa ahí en el Ajusco, que tiene un bosquesote, y salgo un día al mes, me dijo. Claro, claro. Salgo un día al mes, este día hacemos el súper, yo con mi mujer y de ahí en fuera, yo siempre estoy en mi casa, porque mi casa es como un bosque completo, y ahora con la pandemia. No, pues les queda perfecto, pero yo creo que es para gente que de verdad no le gusta como mucho salir, yo viviera allá, ya me hubiera sacado los ojos, ese día yo me regresé a las ocho y media de la noche, cuando todavía no empezaba el concierto, porque dije, bajando las carreteras, yo me mató en mi coche, o sea, no. Bueno, muchas gracias Emilio Morales, precioso, te quiero, te amo, gracias a Pamela, mi productora, y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo, que Dios me los bendiga, hasta mañana. Chau. 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 Chau.